Tú te irás en un momento Ya te extraño aunque no quieras Seguirás tus propios vientos En busca de otra primavera Recuerdo nuestras locuras Eternas noches de amor Hechizo de luz de luna Vuelve el tiempo hacia atrás Dime cuál fue mi error Y al caer el sol Sufre un corazón Que solo sueña con tu regreso Sigue mi pasión Sedienta de ilusión Que culpa llegue De verte en exceso ¿Cómo olvidar Si aún te amo Y tu perfume está en mis labios Yo traté Pero fue en vano Sigo preso en tu santuario No te puedo atrancar Creciste dentro de mí Horizonte en mi mar Y por siempre aquí Yo te voy a esperar Y al caer el sol Sufre un corazón Que solo sueña con tu regreso Sigue mi pasión Sedienta de ilusión Que culpa llena el mal De en exceso ¡Oh, oh, 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 oh! Sigue mi pasión, se sienta de razón Que culpa llena amarte en exceso Gracias por ver el video